Un científico se compilará a 200 grados bajo cero para resucitar dentro de 50 años. Claude James es alemán y tiene 75 años. Utilizará con su cuerpo un método de crioperservación. Abogados constatarán tomarse en el mar y luego el cuerpo recibirá un baño de 300 kilos de hielo. El profesor alemán Claude Schein, de 35 años de edad, podría compelarse a sí mismo por el fin de resucitar dentro de 150 años. Según este alemán, Bitz, el proceso en el cliché, donde hace el empeñador de la nube, se denomina crioperservación y consiste en la compelación de un organismo vivo y la posterior restauración de sus funciones biológicas. De acuerdo con el clan de Saenz, el primer lugar en su cuerpo se ampliará hasta los 196 grados bajo cero. Después de que los abogados contacten la muerte de su cerebro, asistentes del profesor tendrán todo solo 5 minutos para poner su cuerpo en un baño por 60 kilogramos de hierro. Si los asistentes de Schein prolongan este proceso por un minuto, su gran experimento va a pasar, ya que... ya que... las seres red... en que te comentarán al descomponerte, quizás será imposible devolverles a la vida. Después de eso, el cuerpo de Saenz, se colocará en un refrigerador especial, que se embriagó a la ciudad de Keitan, Shushich, en el estado... en el estado... estadounidense de Michigan, donde se encuentra la sede de la empresa Chironic Institute. Rampiado de la empresa, en retornando la sangre de las penas del profesor, por una traducir física especial. De este modo, las células de Schein se congelarán y esperarán hasta que los futuros vocacionales aprendan a revivirla. Según el profesor alemán, la humanidad va a tardar un simple medio en conseguirlo. El alemán ya ha firmado un contrato para su reacción y pagó la firma Cironic Institute, 21.000 euros, para que cogeran su cuerpo hasta 150 años más tarde. Soy 100% de lo que estoy haciendo, este científico, estoy bien de la cabeza, me dijo que el profesor, que pasó casi toda su vida estudiando la erontología y en 1995 empezó a integrarse de forma activa de las cuestiones de la cri... ... 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